Bueno gente, estamos acá con otra parte de Meta de Slow X, especial, este increíble hack que me está encantando muchísimo, lo que estoy viendo, porque apenas estoy al principio de esta misión y ya me están saliendo con un Slug dorado, esto sí me gusta, eh. Bueno, aquí voy a hacer un trocaso de las monedas, espero que no funcione, a ver, pero así, despertamos este después y todas las agarremos a la corriente, perfecto, así para que así nos den más puntos, ¿no? Las monedas, muere. ¡Oh, un elefante! Yo lo quiero, así que muere. Vamos a hacer un buen rato, ¿no? Entonces estamos de la misión. Fuera, fuera. Así me van a poner más a hacerme nada, eh. Más o menos. ¡Muere! Está increíble, porque nunca imaginé ser el elefante en la ciudad. Aparte de la M3-3. Veo, se parece un poco a lo que en el M3-3, porque casi no puedo agarrar nada. ¡Ahí les voy con el elefante Slug! ¡Ahí les voy con el elefante Slug! Me muere, no están en la que me muere. Me muere. Ok. Estaba bastante raro, porque... Te he muere que el elefante es muy útil, eh. A pesar de su costo alcance, ya que es un poco más rápido que en el M3-3. Porque aquí no da grandes pasos que tiembla todo Cuidado, yo lo quiero Superganeros, Matanga Adiosito Elefante, está muy chido Yo me cago Un ejecutado, perfecto Pero lo que más me impactó es que está aquí el taladro Y se pergunten a las mordas Me voy a llevar el segundo Aquí tal mejor soy indestructible igual, ¿no? Sí, yo soy perfecto Ya saben, ¿no? El consejo siempre es destruir el rojo primero No creo que el tren sea capaz de destruir este taladro tan poderoso ¡Buena! Increíble ¡Buena! ¡Adiós y coca! ¡Buena! ¡Adiós y coca! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Madre! ¡Ren! ¡Vamos! ¡Bien! Me dejó un vayas armas, eh Creo que en el momento voy a agarrar la comida Pero igual si cae, ahí está Yo porque... No, 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 el ejecutador me lanzó ¡Destruyen los canetaladros! Vamos a hacer paso a paso, ¿no? Destruyéndotelo Ahí está lo que vería A mi fío de buena Un poco más Un poco más No, ya sí Ahora sí, adiós Listo Así está mucho más chido, eh Ya tuve el elefante, un slug dorado Y el taladro ¿A qué va a seguir acá? ¿Ah? La manivela fue más rápida de lo que pensé Ahí también acabo de ver un ejecutador ahí Y un slug dorado Lo está viendo Pero no es necesario Así que vamos a seguir avanzando, ¿no? Mejor hasta cuando nos encontramos con más cosas Flameshot Ya creo que como un par de mutantes, eh Voy a quemarlos a todos Bueno, no sé por qué aquí la manivela es más rápida ¿Ven? Con menos viejos tiempos, eh En el metro de solo X de Play 1 Ahí está Perfecto Oh, destrucción Si ya posee un slug normal era peligroso acá Imagina un son dorado, ¿no? Que puede, a veces, rápido Y brincar a grandes distancias Oh Oh, otro Pero mejor voy a otro ejecutado Acabando los humos de tanque No me lo voy a poder llevar, lástima No sé cómo se sabe que se pueda Dos Ahí muere Más ejecutaros Perfecto En serio, esto ha sido lo mejor que he jugado, en serio Les digo, eh Porque este hack lo había visto hace mucho tiempo ¿Recuerdan? De un juego que había subido este hack Y mucha gente le pidió el link Pero, sinceramente, nunca lo puso Y al menos con el Goose Nowhere Pues, fue que fue Uff Fue muy amable al haberlo hecho, eh Compartirlo a todos Aún sigo muy agradecido por ello Porque casi este hack no está muy forzado Porque Las cosas que nos dan Pues, es el mismo juego que nos da En vez de usar un botón o un código Para que nos den todo esto, ¿no? Barras infinitas O bombas infinitas, todo eso, ¿no? Incluso los que tienen muchos hackitaros Yo tengo tres Ahí viene otro Yo tengo muchos hackitaros, eh Oh, ahora viene un ataque No usar el Slug Noide Lo más lo quiero llevar por acá Porque está chido Y ya está Ya hemos captado la quinta misión Y lo hicimos a Submarino Pero vea cuántos Slugs dorados hay Es una locura Y es cosa que me encanta Un montón de fusioneros, así que Bueno, ya pasamos la quinta misión Bueno, así que vamos con la última Uy, con mi fibra de veras que la quiero Les tengo muy buenas noticias a todos los fans de Metal Slug Y es que en diciembre Pues voy a dedicarme más a Metal Slug Porque hay muchos hacks que tengo ganas de subir Así que esperenlo, ¿eh? Habrá mucho Metal Slug el mes de diciembre Solo por ese mes voy a apagar otros juegos Como los que estaba jugando recientemente, ¿no? Porque ya Todos los juegos que jugué Pues ya finalizaron Ya los terminé Y pues Por el momento no se me ocurre nada más Porque quiero disfrutar mucho de Metal Slug Como nunca Aunque también me he visto en una No sé si controversia Porque ya no soy relevante Pero más bien sería como en un embrollo Y resulta pues que algunos usuarios Me están diciendo de que El ser todo un hack Pues no es de cierto usuario Que no es de crédito Y cosas así Pero Más bien gente irracional Pero yo les puedo decir que Yo no tengo nada que ver en eso Lo único que yo hago es Buscarlo Disfrutarlo Descargarlo Y pues es todo Compartirlo a todos No hago otra cosa Pero francamente Otra gente no lo entiende Y piensa que Yo Digamos que me estoy robando Su Su crédito Su esfuerzo O también que Ah Que los un Los un hacks son míos Pero yo en ningún momento He dicho que Los he Estado robando O que O sea Míos directamente Incluso no sabía que El usuario llamado Gastón Ya estaba en Gastón 90 El que hace muchos Hacks de metal es Lou En sí Estos tíos Estos tíos Estos tíos Estos tíos Desde cuando Pero lo que nunca supe Es que Él era El ¿Cómo se llamaba? El PS PS Mame Plus Un can... Es otro youtuber De hecho no sabía Que esa persona Era el mismo Gastón 90 Yo siempre quería Que era otro distinto O que Era una persona Ajena a él Porque en su video De los De Apocalipsis de Mera De Sulo X Que subió hace mucho Pues ahí A ver cómo decirlo Bueno ahí en ese video Pues lo subí todo completo Porque la primera parte Pues mucha gente Me pegaba Cómo se descargaba Pues lo que no saben Es que yo Ahí dejé los créditos Y también le Expliqué un detalle De PS Mame Plus Que A mí exactamente Nunca me gustó Que subía los hacks En una compilación Grande Y además En celular Muy difícil Descargarlo Pero en una PC No Eso era todo Les digo Yo no sabía Que era PS Mame Plus Y gastó 90 En el mismo Pero sé que es un solo Malentendido Pero hay gente Que no lo ve así Y aunque Ya sé que Lo mire mi publicó Pues tal vez Es de Metal Slug Pero yo siempre Yo siempre Yo de otros juegos Aparte Y Metal Slug Es uno de los más queridos Es por eso Que no puedo dejar de jugarlo Porque hay tantos hacks Que ciertamente Me gusta compartir Y disfrutar Adiós mi Fio Wai Fio Ya dejemos el Yates Slug Bueno ya sigamos Con esto Y ya Aclaro el asunto Pues vamos a seguir Prácticamente Es el mismo Meta de Slug Pero Con vehículos Y cosas especiales Ahí está Y Gol de buena Ataque Otro Slug Dorado Perfecto Así me puedes Queso Me puedes quitar un poco Con ellos Perfecto Un que acotaron Muere No necesito La Drop Shot Así podemos seguir Como desaprasta la cabeza Ahí va Muere Jejeje Es divertido Como se desaprasta En serio De hecho de las pocas veces Que una animación De muerte Se ve tan rara Porque el soldado aplastado Pues casi no se ve mucho Pero Incluso aún más Es el de las piernas Porque le pasa las piernas Y así se muere el soldado Ya saben que hago de ficción Es un juego de meta de Slug De eso se trata Así que Mejor ya menos violencia Y vamos a seguir Con lo que es el juego No en sí Un juego Perfecto Expulsión Expulsión Como si un milla tira Me detuviera ¿No? Sí, claro No con el Slug dorado En mis pies Oye, acá hay otro Ya ves que esto va a ser un deleite Cuando juegan de dos playlists Esa imagen de dos Slugs Dorados atacando Entre todo Sería muy divertido Una dulce venganza Un talado Sí, el bien de la tira Que faltaba Quería ver este Super lice Me llevaré la Flameshot Mejor Tal vez ni siquiera Usé tanto El talado Es lo que Así que voy a poner Lo que se pueda Acá, ¿no? ¿Cómo los descuartiza? Yo vengo Lo que fueron capaces De hacer con los soldados Y tampoco puedo escribir Porque es muy Muy gráfico Como un soldado Con el taladro Vuelve aquí Vamos a Nos destruye a todos Aquí vamos a arrojarlo Y avancemos Bueno, ya tengo la vez Pero no importa Perfecto Acabé todo Hasta el fin de ejecutarlo Nos vemos luego Y fue Está preparada Para todo Lo menos por saber Qué nos va Aparecer aquí Ahorita Aunque no recuerdo bien Lo tengo muy contemplado Casi En verdad Muchos prisioneros Es lo que más recuerdo Aparecerían Mashed people En sus naves Y Creo que más vehículos No me acuerdo Cuántos eran No hay sergún No era broma Si les dije ¡Deneme chaser! Recutado Ver la ayuda Que me hace falta Ah, es lo que les dije Y estos Mashed people Por alguna razón Me dan una rocket launcher ¡Gasolina! Creo que se me verán gasolina Vieron Pero se recuperan Los naves dorados Es increíble Prestando mucha gasolina Otro naves dorado Esto fue muy rápido Esto fue muy rápido Gracias ¡Uh! ¿Qué rayos? ¿Por qué vienen más prisioneros? Necesitando puntos Con la gasolina No No, es luz dorado Cuidado Y mira El helicóptero ¿Qué es esto? Por Dios Helicóptero ¡Helicóptero de ataque! ¡Las garras de los mundos han comenzado! Salimos de aquí Nos metemos al slick dorado Son muchos más Que porque estoy atacando ¡Muere! Pero ninguno se escapará De mí Y más helicópteros Ahora me llegó Y más helicópteros ¿Qué fue tu ejecutor que quería ver? Son muchas naves ahora Estoy viviendo un sueño, sin duda, ¿eh? Esto es maravilloso Y hay tantos vehículos que no me puedo imaginar que eso está sucediendo, ¿eh? No puedo ni describirlo Ojalá que saque pollitos a esa gallina, vamos Vamos, saca una pedra de los 0 puntos No importa Ahora muere ¡Muérate! Hacemos el helicóptero ¡Listo! Vean cuantos vehículos nos han llegado, ¿eh? Tenemos el Slug normal, el Slug dorado, los jets y el helicóptero Y la guerra de los mundos comienza O más bien el día de la independencia Es una película que en serio me encanta con Will Smith Y por suerte a mí me gusta más cuando pasan los hombres de un negro Ahí está la gasolina No sé cuántos ejecutores son esos Y ya ni siquiera puedo describirlo, ¿eh? Es que... es maravilloso En serio, el Goose MeWeb hizo un gran trabajo en compartir este hack Y que les guste a ustedes Y ya saben que todo diciembre Para terminar el chido el fin de año Pues voy a subir mucho meta del Slug, ¿eh? Varios hacks distintos en cada día ¡Listo! Mi Fio Waifu lo hizo de nuevo Sin duda, has tenido uno de los mejores hacks que he disfrutado, ¿eh? Y los más increíbles No sé por qué tantos que acutaros y tantos prisioneros me están dando, ¿eh? Y todo por la gasolina que daba cada uno Sin duda, este es un hack del sueño Así que, pues bueno, gente Vamos a ir a los despedidos Así que espero que les haya gustado Que le ha pasado un chido Y vean esto, es un sueño, ¿eh? Pasé hasta el millón Porque te querían ceros ¡Qué locura! Ay, en serio, me encanta este hack Ya saben que si quieren descargarlo Recuerden que está en la primera parte Ya saben que también hay que dejar el canal de Doos Network Para que lo visiten y así se suscriban a su canal Y den like Y pues bueno, gente Vamos a los pedidos Así que vamos a poner el oscuro está con ustedes El oscuro mío Y nadie más 150 prisioneros La apuntación es inmensa La que alcancé Esta vez no voy a saltarme los créditos Así que vamos a dejarlo así, ¿no? Que se pasen solos Y además es line-trip y que meta de Slu 1 Así que, ¿qué más puedo pedir? Pero ya fue mucho meta de Slu X, ¿eh? Mejor vamos a dejarlo descansar un rato Y vamos a subir otros métodos como el 4 O el 3 o el 5 que es la versión extendida Ya saben que si también quieren que les mande saludos Me lo pueden dejar en la descripción Pero este Metal Slu está en parte de todos los otros juegos que me he terminado Como Contra Crash Steam Racing que yo también terminé Crash Bandicoot 2 Cortes Strike Rack de la Play 4 El remake Deben sentirlo allí Uff, pues ya todas las series dieron su final Incluso las primas de Play 1 Que fue con el simbionte Así que para Reconfortar esto Y satisfacer a los fans de Meta de Slu que se suscribieron Pues voy a subir mucho Meta de Slu El todo el mes de diciembre Ya para que A principios de año Empecemos con nuevas series Nuevos momentos épicos para disfrutar Bueno, los voy a dejar con los créditos Porque son hermosos Uff, esta me está bien chido Cuidado Marco Cuidado Marco Bueno gente, pues me despido Gracias por haber estado En Meta de Slu que en diciembre va a ser esto Así que espero que les haya gustado Que la pasen chido Nos vemos gente Y chao Hasta otra Y ahora, paz esté con ustedes Bye Adiós